El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ubica por segunda vez como el mejor alcalde de Colombia, según la última entrega de la encuesta Galupol. Con un 89% de favorabilidad y tan solo un 10% de desaprobación, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se posicionó como mejor alcalde del país por segunda vez. Esto según la firma Galupol. Porque es un hombre que trabaja, se le ve función, está en la calle, no encerrado en una oficina, preocupado, da la cara, se deja ver. El alcalde de Medellín es seguido por Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, con un 87% de aprobación, seguido por el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con un 80%. Esperamos que siga mejorando y que siga comprometido con la ciudad. En cada ciudad fueron encuestadas 200 personas. En el caso de Medellín, las personas encuestadas aprobaron la forma como Federico Gutiérrez se está desempeñando en su labor como alcalde de Medellín. Pues porque se ven las obras que está haciendo. La ciudad está muy revolcada prácticamente, pero se ve lo que se está haciendo, ¿cierto? Temas como la confrontación directa en contra de los grupos delincuenciales y la renovación de espacios como el centro de la ciudad son factores que hoy los ciudadanos resaltan.